¿Qué pasa? Chavalitros, bienvenidos a un vídeo un poquito especial y es un Larvitar Compilation, ¿vale? Vamos a coger todos los Larvitar que me vaya encontrando Por ahora tengo dos, ¿vale? Y he decidido empezar a hacer este vídeo que la verdad es que me hace un montón de ilusión conseguir al Tiranitar, ¿vale? Vamos a coger todos los Larvitar de la misma manera, ¿vale? Vaya Piña y Ultra Ball No puede faltar la Vaya Piña Ya sabéis que los seis caramelos estos son brutales Esto de que te doblen los caramelos es guay, guay del Paraguay Vamos a ver Se me hace un poquito raro el hecho de que esté la Vaya en mi izquierda, ¿vale, chicos? Espera, os voy a cambiar la cámara a este lado que quizá... Ahí, ahí, ahí Ahora sí, chavales Ahora sí, se ve mejor Vamos a ver Ahí está Vamos a ver si entra Y conseguimos el primer Larvitar de esta compilación Vamos a ver Ahí está, perfecto, ha entrado Y seis caramelitos que me llevo para mi bolsillo Ahí está, vamos a ver Dieciocho caramelos de Larvitar Ojito, ojito Y vamos a valorar el Larvitar a ver qué tal Oh, vaya, no tengo ninguno bueno aún Esperemos que en el transcurso de estas capturas de Larvitar Me encuentre alguno bueno Porque la verdad es que necesito un buen Larvitar, chicos Pero, ¿qué tenemos aquí? No, 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 no te vayas, personaje Ahí está un Larvitar Vamos a poner un poquito de sonido envolvente de este De, 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 vamos De la felicidad, chicos Una vallita piña Y ahora sí que sí Activamos la realidad aumentada Joder, casi que no se ve nada, chicos Es que ya es muy tarde Vamos a ver si conseguimos capturar este Larvitar Con esa valla piña Y nos llevamos los seis caramelitos, chicos Y espero que no se me escape Perfecto, ahí está Muy, muy contento Madre mía, estoy, estoy cogiendo Larvitar ya Mmm, periódicamente Estoy cogiendo los poco a poco Ya tengo para el, vaya, es malo de uves Ya tengo para el Pupitar Y vamos a seguir capturando estos Larvitar Poco a poco, chicos Llegaremos a nuestra meta ¡Oh, sí, papá! Siguiente Larvitar, chicos He capturado uno fuera de cámara, ¿vale? Porque, bueno Estaba ahí en el coche Así que nada 332 del Larvitar Bastante sencillito Y vamos a tirarle ahí la valla piña Y a capturarlo, chicos A ver, a ver, a ver Espero que no se me escape Porque, vamos Esto es oro en paño, chicos Ahí está Vamos a ver, vamos a ver Valla piña buena Ahí los seis caramelitos Y calentitos que se vienen Con papá Royven, chicos Perfecto, perfecto Vamos a ver Los uves 44 caramelos Ya, ¿eh? Realmente fuerte Ojito Salud Bueno, no está nada mal Realmente fuerte, ¿eh? Ojo Este puede ser un buen candidato A un Tiranitar Bueno, bueno Que tenemos por aquí Un Larvitar Vamos con el siguiente De esta compilación Vamos a ver este ¿Qué tal? Madre del amor hermoso 651 Vaya locura Del Arvitar, chicos Vamos a tirarle Es que Hostias No jodas La ha liado, chicos La ha liado Le he tirado una valla a Frambo, ¿verdad? Buah La ha liado pardísima Vale, vamos Buah Es que ahora Buah Vale, vamos a hacer lo siguiente ¿Vale? Vamos a tirar una Pokeball Y vamos a esperar O sea, espero que se vaya ¿Vale? Ojo aquí, ¿eh? Se tiene que ir de la Pokeball ¿Vale? Y ahora que no se vaya del todo Bien, bien Menos mal Y ahora sí lo vamos a hacer bien Ahí está Vaya piña Uf Un momento tenso, chicos Es que A veces me empano un poco, ¿eh? Y ahora sí que sí Ultra Ball Y tiene que entrar, chicos Ahora sí No, 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 no No te vayas A David se le acaba de escapar Vaya tela Pero a mí Os prometo Que voy a hacer el truco ese Que me habéis comentado De así, así, así Y se la tiramos así de ladito Que me han dicho que entra mejor De ladito Entra mejor, chicos Vamos a ver Una Dos Y ahí está Perfecto Bien, bien, bien Y con vaya piña Que no me puedo yo Deshacer de esos Seis caramelitos Rico nudos Y ahí tenemos 51 caramelos del Arbitar Ya estamos por la mitad, chicos Muy contento Vamos a ver Siguiente el Arbitar 641 del Arbitar No está nada mal Vamos a ver Si tiene buenos y V's Y ya sabéis Vaya piña Y Ultra Ball Esto, esto vamos Es el pan de cada día, chavales Vamos a ver Si lo capturo Con la primera Vamos a ver Uno Dos Y nada No sé Que no se escape Vale, bien, bien, bien Vamos Se me escapa en la Arbitar, chavales Y me da un patatús O sea Me caigo aquí muerto Con la pata colgada Vamos a ver Ahí está Perfecto Madre mía, tú Madre mía La Pokéball que emocionó Madre mía La Pokéball que emocionó a Spielberg, chavales Madre mía Pues yo soy bueno, ¿sabes? Tirando Pokémon curvas Ay, Dios mío Ay, Dios mío Pokéball curvas Ahí está capturado el Arbitar Joder, chavales Qué más tonto yo A ver, a ver, a ver Ahí está De acuerdo Seis caramelitos Y 57 ya No, 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 no No quiero que evolucione No tan rápido, amigo Vamos a valorar Vamos a ver Está bastante bien Salud Realmente fuerte Bueno, no está nada mal Pero uno más que tengo ya Oye, está bien Vamos con el siguiente El Arbitar Que, fijaos Me ha salido aquí en esta Poképarada Vamos a darle caza Ahí está Bastante bonito Y vamos a cazarlo No, aquí no Que quizá hay mucho ruido Y os molesta Aquí en el parking De coches Ahí está 447 del Arbitar Eh, no No quiero parar de grabar Cogemos la Ultra Ball Y vaya piña Por supuesto Madre mía Tú, chicos Tengo unas ganas De tener al Tyranitar Os lo juro Madre mía Hoy he terminado El vídeo De el Dratini Compilation Que, bueno Ya lo veréis, chicos Y, bueno Me ha quedado muy chulo No voy a explicar nada más Porque la verdad Es que ha quedado Muy, muy chulo Vamos a ver este El Arbitar Qué tal está De Juves A ver, a ver, a ver Oh Podría mejorar Ataque Nada, chicos Muy malo Pero Ya estamos A la mitad De esa meta Que es ese Tyranitar Chicos Ya estamos ahí A la mitad Bueno, chicos Hemos encontrado Otro Arbitar Que me marca aquí la plus Pero, obviamente No le voy a dar un plusazo Vamos a darle Caza 181 Bastante sencillito De capturar Estoy aquí Eh, al lado del césped Así que vale Sencillito Tiramos vaya piña Solo me queda una Pokéball Chicos Esto Es lo que tiene La Pokémon Go Plus Que es que te gasta Pokéballs a tu tiplén Vamos Me deja Me queda sin nada Ahí está La primera Perfecto Ahí está Estaba ya un poco tenso Digo como se me vaya Me cabreo Vamos a ver Vamos a ver Esos 6 caramelitos Y a ver que tal de UVs Bastante bien Bueno Vamos a por el siguiente Chicos Mirad que tenemos Por aquí Tenemos otro Larbitar Larbitar Que bueno Debería estar aquí Ahí está Perfecto A ver Ahí coño Que no había forma Vamos a ver Este Larbitar Que tal 203 Bueno Se porta bastante bien Por ahora Vamos a ver Sencillito de capturar Que es como a mi me gusta Eso veis Que no quiero perder Ni uno Porque estas pequeñas Vestiolas Eh Si Vestiolas Chicos Vestiolas Pues Son Bueno En un futuro Pues bueno Después se convierte En un capullo Así de De roca Y luego Un dinosaurio Ahí que te Coge y te muerde La cabeza y te mata Vamos a ver chicos A ver A ver A ver 71 caramelitos Si señor Como me gusta Y bueno Podría mejorar Nada importante Pero Ya estamos Casi 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 Para el tiranitar Tengo un hype De la verno Y aquí tenemos Otro Larbitar Vamos a darle caza Chicos Vamos a ver Que tal sale 36 de CP Bueno Bueno Un Larbitar Killer De los que me gustan De los que son sencillitos De capturar Y de los que me dan Esos riquines 6 caramelos Chicos He capturado un par De Larbitar Más fuera de cámara Muy riquines Muy riquines Y ya nos queda Casi nada Para ese tiranitar Que le tengo unas ganas De hincar el diente Que no tenéis ni idea Chicos Vamos a ver Si nos sale Con Mordisco Y roca afilada Chicos Ahí está 90 caramelos Con Dos Larbitar Más Con vaya piña Obviamente Conseguimos ya El tiranitar Y estoy súper emocionado Y He decidido Que vamos a Triturar Los Larbitar Que me hacen falta Fijaos chicos Que tengo 91 caramelos Y tengo el pupitar O sea que me quedan 9 caramelos De Larbitar Y Ya podremos conseguir Este tiranitar ¿Vale? Y bueno Hoy es una ocasión Especial Hoy es Nuestro aniversario De mi Bueno Melo conmigo Ajá De novios Y bueno Melo Te voy a dejar Que elijas Nueve Larbitars Y los triturios Y los mejores Y los mejores No Melo No seas malo Puedes coger los que quiera Mira coge Yo pongo por Poké Eso es Y al final Soy una chica y está Muy bien Muy bien Por cierto Melocotona tiene un Un canal Está en la descripción Por si os queréis pasar por ahí ¿Qué? A ver Vamos Melo Tú puedes ¿Qué es que Coya funda? Va yo bajo así Porque Coya funda No hay forma ¿Qué funda? ¿Ni qué funda? Coya funda tu móvil A la venga ahí A enseñar todos los dragonites Para que la gente Me diga en los comentarios Dios mío Reyben Te odio Qué excusas Guau Pero como tienes tantos Pero qué cuantos ¿De dónde has sacado Tú todo esto? Tengo unos cuantos Vale Este me da igual Sucio Va voy a ver No, no cojas los IV Coge nueve ¿En serio? Sí, coge nueve Confío en ti Melo Has cogido nueve ahí Perfecto Yo sé contar ¿Sabes? Muy bien Bien, a lo loco Y ahora Pupitar Espérate, no Espérate Antes de nada A ver Tengo mucha emoción Me palpita el corazón Muy mucho A ver Necesito Que este tiranitar Tenga mordisco Y roca afilada ¿Qué más puede tener? Cola ferrea Cola ferrea ¿Qué tiene cola ferrea? Llamarada ¿Llamarada? ¿En serio? Llamarada Sí, sí, sí O sea, tiranitar Sí, sí, sí Y triturar también Vale Pues va a tener Colla ferrea Y triturar No, 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 Melo ¿Estás y esto? No, Melo, no, no ¿Estás y esto? No, no, no Te regalé aniversario Yo creo que sí o mejor No, venga, va Por favor, por favor Mordisco Colla ferrea Colla ferrea Mordisco y roca afilada Por favor, Melo Yo Colla ferrea Yo siento Yo siento De verdad No, no puede ser Es que soy adivina Yo sabía No puede ser Era para que no te llevases Hichasco Tanto esfuerzo Para nada Yo siento, cariño Es que yo sabía Que ibas a ir así Y te estaba diciendo Para que no sufriese ¿Sabes? Para que ¿Por qué? Oh Madre mía Vaya mierda De tiranitar, chicos Vaya desilusión No Bueno, pero para poner en gimnasio Y asustar Y facilitar a gente como yo Que ya he visto un Tiranitar Anda, ¿has visto un tiranitar en un gimnasio? Oh, qué cosas Hice mucha ilusión, eh Oye, ¿por qué sonríes? Bueno, bueno Bueno, chicos Me ha costado un montón Conseguir estos Caramelos del Arbitar Al final hemos conseguido el tiranitar Que, bueno De esta forma no No me voy a enfadar Cuando lo vean gimnasios Como otras personas Que te den Y, bueno Malos ataques, la verdad Dios, peores No es gracioso, Melo Pero los peores, eh Esta es la suerte de ropa A ver Son los mejores para defender Sí, sí Sí lo son Sí lo son Pero yo quiero un tiranitar Para atacar Pero el tiranitar es para atacar Claro Yo quiero un tiranitar para atacar Bueno, chicos Igualmente Muy contento con el tiranitar Así ya lo tengo registrado En la Pokédex Y nada Nos vemos en el siguiente vídeo Espero que os haya gustado muchísimo Y recordad que tenéis El canal de Melo en la descripción Eso, eso Venga, chau ¡Gracias! 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 ¡Gracias!